Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. En el día de hoy queremos hacer la presentación del programa de la mujer, que como todos saben se conmemora cada 8 de marzo. Y el Ayuntamiento de Mogán lleva años celebrando actividades para de alguna manera conmemorar este día, que lo que busca es una vez más visibilizar el papel de la mujer en nuestra sociedad y todo lo que hace en ella para prosperar y estar en el lugar que le merece y le corresponde. Este año el lema que hemos decidido poner a nuestro programa de la mujer bajo el título Los pasos que nos guían mujeres emprendedoras, que nace también de la colaboración que han tenido dos empresarias del municipio que nos han de alguna manera ayudado en el programa de este año junto a algunas de las actividades que ahora les presentaré. Es un programa que empieza desde este lunes, arranca desde el próximo lunes día 4 hasta una excursión que realizaremos el viernes 22 de marzo y está cargado de actividades ya no solo abiertas a todo el público en general, sino también a los más pequeños de la casa. Comenzamos primero este próximo lunes con la primera sesión de COAT para mujeres bajo el título Despierta tu Poder. Van a haber dos sesiones que se van a celebrar aquí en servicios sociales en horario de 5 a 8 de la tarde y que arrancan el próximo lunes y que si están interesadas en participar, las plazas son limitadas, pueden acercarse a nuestro centro a escribirse o pueden llamar al teléfono 928 15 8800 extensión 5101. Luego el próximo jueves 7 de marzo tendremos la cuarta edición de Encuentro por los Buenos Tratos, que ya es la cuarta vez que decidimos realizar esta actividad que va dirigida a los alumnos y alumnas de todo el municipio de Mogán en el que los cuartos de primaria en este caso se unen en un día especial como este, como esta actividad en el que vienen en este caso al pabellón de Lía Terguineín a realizar actividades lúdicas pero con los mensajes claros del tema de lo que es el papel de la mujer y sobre todo también seguir recalcando el tema de la no violencia. Continuamos con, en este caso, ya es la segunda edición que vamos a celebrar este año 2019 con Premios Mujer Mogán bajo el título que hemos puesto este año Déjeme que te cuente, Mujeres Emprendedoras en la Historia de Mogán pues este año va a ser un año muy especial porque hemos decidido también, en este caso, ya no solo hacer un homenaje a mujeres del municipio sino que en colaboración concretamente de la señora Yara Martín Casorla y Minerva Oliva Martel han preparado junto a nosotros y nos han presentado una propuesta de unos relatos que ellas han preparado en colaboración con nosotros y que vamos a presentar un pequeño y un breve libro de la historia de cinco mujeres que han sido parte de la historia del municipio como han sido concretamente Doña Isabel Martín Suárez Doña Francisca Hernández Sosa Doña Ana María Quesada Marrero Doña Eva Bueno Hernández y Doña Eugenia Serpa Suárez Son cinco mujeres, entre otras, de la historia y parte de la historia de lo que es Mogán y de su papel, cómo irrumpieron en un mundo en aquellos años de hombres en el que, de alguna manera, se lanzaban a prosperar a entrar en el mercado laboral que antes, como todos saben, a las mujeres la destinaban un poco a las tareas del hogar y ahí quedaba y cómo irrumpían en la sociedad moganera pues con unas iniciativas que vamos a no desvelar en este momento porque cierto es que ese día, el próximo 8 de marzo a partir de las 8 y media presentaremos en homenaje hacia ellas ese pequeño relato en un pequeño libro que van a poder tener en sus manos precisamente a partir del día 8 y como bien decía pues con la colaboración de estas dos empresarias a la cual agradecemos su iniciativa que se hayan sumado con nosotros a sacar el programa Mujer del año 2019 aparte, por supuesto, del equipo del área de igualdad que desde el minuto cero siempre estamos pensando y planteando qué actividades realizar para seguir, de alguna manera, poniendo a la mujer en el lugar que le corresponde además, esa noche terminará la actividad con el concierto de Gran Canaria Big Bang que presenta un espectáculo titulado Esencia de Mujer Latina en el que tendrán como dos participantes a Doña Beatriz Alonso, Virginia Guantanamera y Rebeca Mora será este acto a partir de las 8 y media en la Plaza Pérez Caldó de Arguineguín luego continuamos como cada año, como saben nos sumamos con una caminata solidaria dentro de la carrera popular de Arguineguín que ya lleva varias ediciones realizándose y este año hemos decidido con la venta de las dorsales solidarias que son estas de aquí que a partir de mañana las pueden encontrar tanto en el Centro de Servicios Sociales como en las oficinas municipales de Arguineguín en el gimnasio de Playa de Mogán en el gimnasio de Mogán Pueblo y en el complejo deportivo de David Jiménez Silva en el que esta dorsal que tiene un coste de 3 euros la compra de la misma además de obtener un obsequio por la compra de esta dorsal va a colaborar y ese dinero va a ser recaudado y entregado a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mames y Necológico en el cual invitamos a toda aquella persona que se quiera sumar a esta caminata que se una con nosotros el próximo domingo día a día a las once y media en la Plaza de las Marañuelas en la que estará nuestro stand con toda la información en la que podrán adquirir la dorsal si no han podido adquirirla antes pero que si le solicitamos y les pedimos pues que se sumen con nosotros y se quieran aportar con su granito de arena pues la colaboración para esta asociación que lucha en este caso por la enfermedad como son desgraciadamente el cáncer de mama y el ginecológico ya luego para concluir este programa de mujer este año hemos decidido hacer una actividad de salida es decir algo más lúdico y vamos a de alguna manera a hacer una actividad que es una salida a una obra de teatro titulada Casa de Muñecas que se va a celebrar el próximo viernes 22 de marzo en el Teatro Cuyá es una actividad con plazas limitadas a la cual también se tienen que apuntar saldremos el próximo viernes día 22 a las 6 y media a ver esa obra de teatro en el que tanto las entradas como el transporte pues en este caso lo pone el Ayuntamiento de Mogán y ya como última actividad el próximo miércoles 27 de marzo siempre este equipo del área de igualdad se suma a la edición de la Feria de Igualdad que realizan desde el Cabildo de Gran Canaria en el cual Mogán estará presente como cada año en el Parque San Telmo en Las Palmas a partir de las 9 de la mañana como bien he dicho y les quiero recalcar que cualquier actividad a la que se quieran sumar pues bienvenida sea se pueden apuntar e informar en los teléfonos 928 15 8800 extensión 5134 5144 o 5147 y sin más me despido no sin antes invitarles a que participen con nosotros en todas las actividades que realizamos en este programa Mujer pensado para que todas tengamos la oportunidad de realizar alguna de ellas y recordarles e invitarles a cada una de ellas pero especialmente por lo que supone esa segunda edición de Premios Mujer Mogán 2019 bajo el lema déjame que te cuente mujeres emprendedoras en la historia de Mogán en el que vamos a tener la oportunidad de hacer un homenaje a 5 señoras que han sido parte importante de la historia del municipio y además con la presentación de un relato especialmente dedicado a ellas con todo lo que nos han contado tanto ellas personalmente como su propia familia y concluiremos ese día con la actuación de Gran Canaria Big Bang que presenta Esencia de Mujer Latina que será realizada esta actividad en la Plaza Pérez Caldó de Arquineguín en la que espero verles a todas y a todos muchas gracias de la Plaza Pérez Caldó Gracias en la Plaza Pérez Caldó